Y en toda España ayer se celebraron manifestaciones contra el actual modelo económico y político y la de Madrid terminó con altercados al enfrentarse grupos violentos contra la policía. Fueron 19 los detenidos y 7 y 25 de ellos, policías. Hoy, medio centenar de jóvenes han iniciado una acampada en la Puerta del Sol. Yo vine a la manifestación, me fui cuando la desconvocaron y esta mañana con el café he leído que había gente aquí en este movimiento. He venido esta mañana para quedarme un ratito, darles un poco de apoyo y al final llevo aquí desde las 10 de la mañana. ¿Te has quedado? Me he involucrado totalmente. Juan tiene 28 años y trabaja como fotógrafo. Es uno de los 50 jóvenes madrileños que ha decidido acampar en la Puerta del Sol. ¿Por qué estás aquí? Para demostrar que somos interlocutores válidos en este mundo cambiante, en este mundo de crisis, que llaman crisis, y para demostrar que somos gente con ganas de cambiarlo. Señora, ¿qué le parece a usted lo que está diciendo? He hablado muy bien, muy bien, porque es la pura verdad, que todos los jóvenes están en paro ahora mismo y no hay trabajo para nadie. Apoya a ustedes chicos como Juan. Un aplauso para él, sí. ¿Cómo os vais a organizar hasta el 22 de mayo para vivir en la Puerta del Sol? Están trayendo sillas, están trayendo lonas para tumbarse, todo el material posible y entre todos, pues muy fácilmente nos estamos forneando. Pero aquí sin tiendas de campaña, sin comida ni nada vais a vivir aquí. Sin tiendas de campaña, con comida, porque ya incluso los comercios de por aquí nos están obcediendo comida. El colectivo asegura no tener discurso político y solo buscar la mejora laboral y social de los jóvenes españoles. Somos los jóvenes más preparados de la historia, que nuestros padres han luchado para que podamos ir a las universidades, que hemos conseguido licenciaturas, que ahora no podemos aprovechar, no nos contrata nadie, y cuando nos contratan son las condiciones penosas, sin contratos, sin dinero. No puede ser que las cosas sigan como están, no puede ser que los políticos no nos representen, no puede ser que estemos pagando una crisis que no es culpa nuestra. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Ayer protagonizaron una multitudinaria manifestación en Madrid. Participaron más de 20.000 personas, pero acabó con disturbios, con 24 personas detenidas y 5 policías heridos. ¡No nos mires! ¡Únete! Está invitado a pasar, hay asambleas. La idea, el cartel refleja el sistema capitalista, el sistema liberalista. No sé, chicos, yo a lo mejor es que como soy muy antigua... Esta mañana la han dedicado al diálogo con madrileños de a pie que curioseaban entre sus pancartas. Me parece que dicen la verdad, la auténtica verdad. ¿Por qué? Porque tenemos unos gobernantes que no valen para nada. Sí valen para colocarse ellos, ponerse buenos sueldos, sus amistades, sus familias y su parentela. Esto no sale en ningún sitio. Es igual. Nos echan a la calle, nos quitan las casas, nos siguen reclamando la deuda, nos embargan los sueldos... Ya no, ya no, que ya no. Señora, que en el Congreso el PP y el PSOE votaron en contra, con lo cual... Ya no, que ha dicho el Gobierno que... Vale. Perdón, que están discutiendo... Que están discutiendo ustedes. La señora tiene... Que yo digo, que yo le he ido en el periódico. Podemos desconvocar compañeros que ya nos lo ha solucionado. Una vez. Tiene usted sus dos hijos parados y... Y las nueras. También. También. O sea, que entiende un poco la situación de la que hablan estos chicos. Lo que pasa es que los jóvenes no se mueven lo que se tienen que mover. Bueno, estos se están moviendo, parece. Bueno, bueno, si se unieran... Yo les digo a mis hijos que es que hay que moverse para lograr algo, hija. ¿Este es el futuro que nos van a tener esta gente? No, hombre, que se van a la mierda. Que esto es una guarrería. Hoy se han convertido en el centro de todas las miradas, incluidas las de los medios de comunicación. Y todo hay que decirlo. A algunos no nos lo han puesto fácil. No me grabe. De la Madrid no me cae bien. Un poco fascista, ¿no? Un poquito no, bastante. Han recopilado material y se siguen organizando. Aseguran que ellos y la que han bautizado como su democracia real no se moverán de la Puerta del Sol hasta el 22 de mayo. Gracias.